Johnny Phil, lo mejor en grabaciones, audio, videos, Johnny Phil Soy yo por ti, será porque tú te vas, será porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad, la pena me matará Si no le besas a mí, yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas a hacer? Mi niña, mi buena, ¿por qué no vienes a mí? Mi niña, mi buena, yo no sé vivir Ven, así estoy yo por ti, ven porque tú te vas Ven, así estoy yo por ti, ven porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Los terribles de Horacio, feliz aniversario La gente quema, gente sabrosa Ven, así estoy yo por ti, ven porque tú te vas Ven porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad, la pena me matará Si no le besas a mí, yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas a hacer? Mi niña, mi buena, ¿por qué no vienes a mí? Mi niña, mi buena, ¿por qué no vienes a mí? Yo sin ti no sé vivir Pero siento yo por ti Ven porque tú te vas Ven porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Niña, mi buena, ¿por qué no vienes a mí? Mi niña, mi buena, ¿por qué no vienes a mí? Yo sin ti no sé vivir Ven, así estoy yo por ti Ven porque tú te vas Ven porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Ven, así estoy yo por ti Ven, así Keep Los Sportingý Bew stuk Los master Stream Santa Clara Horacio Ceballos La Carretera Miguel Yña Santa Callo Chosica La Molina Eso Solecita Y se Ethique La chica más joven Ay, ay, ay Con pervention Ay, está muy bonito Pena, siento yo por ti Otro de los tantos éxitos de la voz inconfundible y la voz inconfundible de nuestro amigo Alfonso Escalante Quispe, el chaparro de oro, Chacal y sus estrellas para todos ustedes